El gobierno de Guanajuato reconoció a las servidoras y servidores públicos íntegros 2022. A través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el gobierno estatal realizó el segundo encuentro de integridad pública en el que fueron galardonados las servidoras y servidores públicos íntegros de las dependencias, entre ellas TV4, por promover valores como la ética, el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación, la legalidad, la lealtad, honradez, imparcialidad, disciplina, equidad y profesionalismo. En su mensaje, el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato, Carlos Salvador Martínez Bravo, en representación del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, invitó a los galardonados a seguir viviendo los valores y principios que engrandecen la administración estatal. ... reconocidos y verdaderamente sientas en gran orgullo por tener ese reconocimiento, no por la firma ni por el papel, sino por eso que han logrado día a día para que entonces sus compañeros vayan pudiendo apreciar. TV4 Noticias.